Te quería consultar por el factor Río Seco, que tuviste una relación o por lo menos la cosa se integraba. ¿Dónde está parado Río Seco? Yo creo que está subido a un lugar que no le toca, de verdad. Hay algunas cosas que me causan extrañeza, llamémoslo así, una palabra media difícil, porque él va a hablar con Evo Morales, ¿sí? Y sale la foto con Evo, y lo que dice Evo, acá no se puede usar, no se puede hacer, porque hay una ley de hidrocarburos, que los de Río Seco, José Río Seco, Pamela Mucci, votaron a favor, acá en la legislatura, que dice que no se puede cobrar más del 12% de realidad, es lo único que le podemos cobrar a las empresas. De ahí sí se puede bajar hasta el 5%, pero no se puede cobrar más. Entonces, ¿para qué vas a verlo, Evo? Para que te diga lo que vos no podés hacer. ¿Vos votaste otra cosa? Es lo mismo tan risible como lo de la Parrilli, con el aguinaldo, con la renta petrolera. Ellos encorsetaron que la renta petrolera sea el 12% de regalías. Entonces, ¿qué hablan? La Nancy Parrilli lo votó Nación. El partido de Río Seco lo vota acá en la provincia, junto con Jesús, que está ahí. Hay varios que tienen que hacerse cargo de lo que votaron acá en Neuquén. Entonces, es graciosísimo realmente que te diga, Evo, ojalá, ojalá podamos hacer lo mismo, pero ellos mismos votaron que no. Así que es una mentira y en eso, aunque con Jorge Zapá no me une nada ideológicamente menos que menos, pero es cierto que son propuestas demagógicas y no son propuestas reales, ¿no? Claro, Luis Zapá, que decís que salió a contestar. Luis o Jorge Zapá. Claro, más el derecho a la casta, ¿no? No me toquen el negocio familiar como... Claro, pero es real que no, que es demagógica, Dios. Y respecto a eso, ¿cómo lo figuras? ¿Hay un balance autocrítico de lo que fue lo que sucedió? Digo, porque había una fuerza que era UNE, hoy están en otros balances. ¿Qué mirada tenés respecto a eso? Si se puede hacer, capaz que muy pronto. No, no, yo, obviamente cada uno tenemos los balances. Yo creo que hay cumpas que optaron por el camino más corto, que es tratar de llegar a como dé, a como sea, sin importar con quién estamos, ¿no? Entonces, bueno, los que optaron por ese camino y entregaron parte de sus ideas, que se hagan cargo de eso, yo creo, por lo menos esta es nuestra opinión, ¿no? Nosotros cuando nos separamos de UNE, fue porque nosotros teníamos una proyección nacional con Víctor de Llenaro, con Claudio Lozano, que nos abarcaba y que habíamos quedado que íbamos a ser parte de este proyecto nacional. No creemos en la isla Neuquén. Eso es una historia del MPN que tampoco es cierta porque siempre arregla con nación. No es que... No creemos y creemos que es necesario un proyecto nacional. No hay otra forma de ayudarnos en el país que no se haga un proyecto nacional. Bueno, hubo compañeros que en lo más cortito creyeron que podían sentarse en lo neuquino, ¿no? Y bueno, ahí fue la primer gran división. A partir de ahí empezamos cada uno a seguir caminos distintos y se concreta en que ellos vayan con el quinerismo, ¿no? Que es gracioso, también no quiere parecer Ramón Riosé como un quinerista, pero se quiere tratar de no serlo, pero digo, me parece que la gran diferencia es esa, ¿no? Con nosotros. Será más largo lo nuestro, llegaremos con el tiempo, en algún momento, pero hay que convencer a los cumpas, hay que convencer al pueblo. Si no lo convencemos no hay forma. Y tenés un balance que puede ser una candidatura testimonial, querés que están sumando... La mía. Claro, ¿cómo manejan eso para que no se desinfle el día después, viste? O que la desazón invada. Me imagino porque gran parte de tu trabajo, el trabajo que están haciendo políticamente la organización a la que representá, se encuadra en el margen de lo que sería la izquierda en Neuquén, por lo menos. Incluso, ¿no? Hasta un diario los presentó, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí, pero no, lo que uno pide y lo que uno quiere es poder plantar el partido, poder plantar las ideas que nosotros, pensar en la década que viene, no en el momento para atrás y discutir lo de atrás y todo lo demás. Pensar la década que viene con proyectos hacia adelante y que podamos, que en abril, 27 de abril, podamos decir, bueno, somos una fuerza con tal caudal en Neuquén, en la provincia de Neuquén, y a partir de ahí es nuestro piso para desarrollar para adelante. Yo digo, hay cosas que uno no puede creerlo cuando hace los proyectos de qué Neuquén queremos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de tierras, que cada neuquino tenga su terreno, ¿sí? ¿Sabes qué representa? 1.500 hectáreas en toda la provincia. Con 1.500 hectáreas, 40.000 familias pueden tener su terreno de 300 metros cuadrados, de lo cual hace falta 750 hectáreas acá en Neuquén y 750 hectáreas fuera de la confluencia. Ahora, vos decís, ¿es difícil? No. Tenemos todas las periferias de las ciudades, lo que hay que llevar es los servicios. Ahora, la gente puede tener su terreno tranquilamente, no puede ser 1.500 hectáreas, es nada. Chibuido son 20.000 hectáreas que van a expropiar. 1.500 hectáreas no representa en nuestra provincia absolutamente nada de tierra. ¿No? San Patricio del Chañar era esa medida, digo, y lo pudieron hacer para determinado agente, ¿sí? Determinado dueño. Te saco de tema rápido porque no quería perderlo. Contámelo de la base espacial, que también ustedes están... Sí. Mirá, bueno, ahí le dieron 200 hectáreas en un área que están usando 5. Las otras 195 de va a ser. No se sabe. El convenio entre la provincia, Nación, la empresa nacional que es la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y los chinos, formalmente no lo tenemos en la legislatura, no se entró para discutir, le dieron 50 años para uso de todo eso y en 50 años o se renueva o lo entrega, ¿no? Le entregan antenas, pero la verdad yo en 50 años no voy a estar, no me da literalmente la vida para estar, salvo que sea uno de los longevos de Rusia, cosa que no me da, no soy de comer mal, así que no llego a todo eso. Pero 50 años y le entregan a una empresa que es directamente del Ejército Popular Chino. O sea, es como acá Fabricaciones Militares, sería en la Argentina el caso similar. Esa empresa depende del Ejército Militar. ¿Qué quieren hacer? Según nosotros, ellos están... El GPS que conocemos todos, que nos ubica muchas veces en lugares que no conocíamos, es de la NASA, tiene el desarrollo de la NASA. Entonces, en sus hipótesis de conflicto, los chinos con los yanquis, o con los rusos, con los europeos, tienen, dependen para cualquiera, misiles, aviones para el transportado y todo lo demás, dependen de la telemetría, o sea, de ubicar dónde está a dónde querés atacar el objetivo. Ahora, ellos tenían en el hemisferio... Estados Unidos tiene 33 satélites en todo el mundo dando vueltas. Los chinos tienen 22 para su propio GPS, digamos, claro. Y los otros lo tenían que poner en el hemisferio sur. No tenían que tener en el hemisferio sur. Con lo cual, esto completa y pueden armar su espacio de telemetría propio, porque obviamente, si te ponen en un conflicto con Estados Unidos, la NASA te baja la palanca del GPS y otra cosa, ¿no? Entonces, esta independencia que ellos logran, nos hace que nosotros entremos en un debate geopolítico en el que no tenemos ningún poder de decisión, ni ponerlo... No podemos ni generar nada. Si se enojan entre los chinos y los yanquis en general, cualquiera de estos imperialismos o potencias, como quieran llamarlo, no se pelean dentro de las ciudades de ellos. Usan Irak, Afganistán, Yemen, cualquiera, menos el lugar donde están, ¿no? Menos sus países. Bueno, entramos en este lugar nuestro, entra a jugar un papel importante, porque si vos estás en un conflicto y le cortás la telemetría, le inutilizás todo el armamento, porque no tienen cómo destinar como objetivo, ¿no? Y más, yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta, que como ya esto ya está, es la Malvinas. La reconfiguración de la base militar inglesa en las Malvinas. Porque es la OTAN ya eso, ¿no? Claro, es la OTAN y creo que ya lo tienen como un objetivo posible, una antena que permita que a los chinos no tengan la telemetría. Y entramos, por eso te digo, entramos en un conflicto que es lo que más me preocupa. Después lo científico, todo eso, podemos discutirlo. Pero lo más importante... Al tema es que no se sabe el convenio, digamos. No, no, no sabemos que... A ver, cosas que te sorprenden. Hace 20 años tenemos el aeropuerto de Zapala que, salvo un avión sanitario, cada tanto no bajamos nada. De pronto, no vamos a tenerlo para el turismo. ¿Qué? ¿Qué hay aviones que van a venir a Buenos Aires directamente a Zapala? ¿Alguien escuchó algo de eso? No. Nosotros creemos que es parte de esto de la Estación Espacial China. Porque bajar con militares, acá en Neuquén Capital, militares, materiales, con todo lo demás, y llevarlos hasta Quintuco, donde está la estación, llevarlos por la ruta es muy farolero, digamos. El bajar en el aeropuerto de Zapala y poder ir a Quintuco sin tener que cruzar por ninguna de nuestras grandes ciudades es como una estrategia interesante y posible. Y lo otro que me sorprendió, porque me decían de lo que teníamos en la Ruta 40, que en la época de la guerra con Chile quisieron para que puedan bajar aviones en medio de la ruta, no sé si ha sido para Chosmalal, que están a los costados, que se ve el lugar donde iba a ser. De pronto, ayer volvíamos de allá y hay máquinas de vialidad nacional reacondicionando eso. No sé qué tiene que ver. Pero todo lo que sucede en un lugar que está a 70 kilómetros de cualquier pueblo, ciudad, es medio raro que invierta. O capaz que asistimos a que el MPN se hace magoísta y nos sorprende mañana, ¿no? Una colectivización de la tierra. Sí, sí. Si por lo menos fuera eso, uno podría... Uno para con la antena que hay en Malargue de la Comisión Europea. Que dicen que de eso no nos quejamos y de los chinos sí. La verdad nos quejamos de los dos, pero aparte ese fue por cinco años. Acá le están dando 50 años. Hay una diferencia importante. Y después entender también que de geopolítica siempre se cierran todos los vericuetos de charla para que esa información la maneje un grupo privilegiado que se traslada al saber entre ellos, ¿verdad? Porque cuando se hizo la reunión de UNASUR en Bariloche, que vino... Bueno, que fue muy fuerte por las bases de Uribe, ¿verdad? La verdad que estuvo la denuncia de Chávez. Entre la denuncia estaba el documento Santa Fe que hablaba de la base militar estadounidense en Tierra del Fuego para el 2017. Teniendo en cuenta quién puede estar gobernando Argentina. Yo te agregaría un poco más de miedo. Porque el documento de Santa Fe habla del Poder Judicial. También. Como cambiaron los milicos por el Poder Judicial, con lo cual también lo estamos viendo, digamos. El FBI cuando estuvo acá tampoco se sabe demasiado de sus actividades, entonces... Los capacitó, no sé a quiénes, para qué. Pero no, y se ve cuando los policías van a custodiar las tomas. Siempre hay problema porque no están capacitados para eso. Uno que sabe es reprimir la policía. Lo único que aprendieron es reprimir. Así que, por eso nosotros creemos, cuando hablamos de sindicalización de la policía, que siempre... ¿Eso lo siguen sosteniendo la sindicalización? Sí, sí. Es un tema difícil, pero no ha cambiado desde Honganía para acá la ley de los reglamentos de la policía. Siguen los mismos. Es uno de los pocos, de las pocas fuerzas que no cambió absolutamente nada, ni sus reglamentos. Te agradecemos mucho la paciencia siempre que nos venís a visitar. No, la verdad que, gracias, uno se quiere quedar haciendo varios bloques más porque se pueden discutir ideas y eso no sucede generalmente. Así que, gracias a ustedes. Ojalá algún día, como detalle, para un ejercicio más técnico en el periodismo local, se pueda hacer un debate con todos los candidatos y no esperar a que los candidatos paguen entrevistas para que le dan la lista de preguntas a los periodistas. Por eso uno no es periodista, porque no sabe hacer esas cosas y se transforma en una charla amistosa siempre con los que manejan el poder. Nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. Gracias, Raúl, una vez más. Y gracias de nuevo, Pablo. Y todo el equipo de Cartago. Y bueno, gracias a Metro que nos hizo más la gamba, un lugar bárbaro para venir a trabajar. Hasta la semana que viene, acá por nuestro canal, con más Cartago. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.